De delincuentes, gente que se dedica a vender drogas, ¿qué está haciendo Luis Bonavir para contrarrestar ese fenómeno social que está viviendo? Bueno, nosotros estamos inmersos en una atención a todos los problemas sociales que nos involucran, sin dejar de reconocer que son las autoridades municipales o estatales que desde alguna manera enfrentan el problema social que nosotros tenemos que estar presentes. ¿Qué quiero decir con esto? La casa abandonada o vandalizada o invadida, pues no es una casa que sea en este momento y mayoritariamente propiedad de Fora Vida. Nosotros en Sonora hemos, bajo el procedimiento de recuperación de vivienda de derechohabientes que por alguna causa no pudieron pagar, hemos iniciado un procedimiento, lo hacen otras entidades financieras, y hemos tenido en lo menor de los casos, necesidad de recoger esa vivienda. En muchos de los casos hemos logrado convenir, hacer convenios, hacer acuerdos, y que la gente conserve su patrimonio en su vivienda, es lo que más nos interesa. Pero en el caso de que esa vivienda sea así recuperada por nosotros, que en Sonora ahorita son como los 1.200, 2.500 viviendas, en todo Sonora. El 62% lo tenemos en Cajeme. Entonces Cajeme significa una necesidad de atender con la autoridad municipal, que lo está haciendo, lo está haciendo muy bien. El problema de la vivienda abandonada, junto con otras gentes, o dueños mismos de mucha vivienda, que la tienen abandonada o la tienen invadida. Somos parte del problema. No la parte más importante, pero sí somos parte del problema, pero sí queremos ser parte muy importante de las soluciones. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros hicimos con el Ayuntamiento de Cajeme un programa que se llama Vive Regeneración Urbana y Social. El Ayuntamiento de Cajeme nos ha comprado viviendas económicas para sus trabajadores, las rehabilitan y de alguna manera consigue que tengan acceso a ellas de una manera mucho más conveniente, más crédito o barato. Algunos desarrolladores han de expresar...